De esta manera se mostró de manera oficial la emisión postal que hizo Correos de Costa Rica en honor al Día de los Parques Nacionales y que en este 2019 el escogido fue el Chirripó. El acto se realizó en el Salón de la Comunidad de San Gerardo de Rivas. La emisión está compuesta por un mini pliego con dos sellos postales, cuyo motivo se centra en las más recientes especies endémicas descubiertas en la zona, una babosa terrestre en tonos azules cuyo género aún no ha sido identificado y un caracol. También incluye una hoja souvenir con la imagen de los crezones del Chirripó, primer sitio natural en convertirse en símbolo patrio de la riqueza natural de Costa Rica desde el 6 de abril de 2011. La fotografía fue suministrada por el Parque Nacional Chirripó y pertenece al reconocido fotógrafo Giancarlo Puzzi. Para Correos de Costa Rica es verdaderamente un honor poder apoyar toda la actividad que desarrollan los parques nacionales. Para Correos de Costa Rica representa, como les dije, una magnífica oportunidad de apoyar esta iniciativa que viene a ser de un verdadero valor para nuestro país. Para los representantes del área de conservación, la amistad pacífico y la comunidad, ese es un acto especial. Que la gala hoy pues nos engalana, que es precisamente digamos la colaboración, el trabajo ardo que ha venido desarrollando Correos de Costa Rica y el Museo Filatélico para tenernos esta colección de estampillas alusivas al Parque Nacional Chirripó que es histórico y uno se emociona. ¿Es la primera vez, don Ronald? Bueno, es la primera vez en muchos años, porque si habían sacado algo, había una estampilla del Parque Nacional Chirripó de los años 80, 90, pero realmente digamos es la primera vez que se la dedican así en su totalidad al Parque Nacional Chirripó y nos sentimos súper complacidos, súper orgullosos. Para nosotros es un honor estar aquí recibiendo tan grato regalo el Día de los Parques Nacionales y bajo conmemoración del aniversario del Parque Nacional Chirripó. Este regalo que nos trae el Museo Filatélico para nosotros es súper importante, porque resalta mucho no sólo la importancia y la belleza escénica que tiene, sino también especies diminutas que se han ido investigando y apareciendo cada vez más en el Chirripó, lo cual hace un aula abierta para futuras investigaciones que nos brindan muchísima importancia al ecosistema que resguardamos. Realmente nos sentimos muy contentos de parte de la comunidad de recibir este incentivo que hace Correos de Costa Rica, incluyendo los símbolos del Parque Nacional Chirripó en las estampillas que estarán circulando en el país. Para nosotros contentísimos, felices, me parece que todo el sector, en realidad no sólo una comunidad, sino todo el sector, pues estamos felices de recibir este reconocimiento. Ya circulan unos 20.000 sellos postales por motivo, 3.000 hojas, souvenir y 500 sobres del primer día, el cual exhibe la imagen de un roble encino, especie nativa de nuestro país. El matasello está compuesto por un dibujo a línea de los crestones y el nombre de la emisión. El minipriego tiene un valor total de 1.265 colones y la hoja souvenir con la imagen de los crestones 1.440 colones. Los sellos postales están disponibles en las oficinas centrales de Correos de Costa Rica. En esta oportunidad, estos que corresponden al Parque Nacional Chirripó están en la agencia de Correos de Costa Rica en Pérez Celedón y también en nuestra tienda virtual se pueden adquirir en cualquier momento. Este es un gran recuerdo que muestra las maravillas de una de las áreas protegidas más visitadas en el país. Gracias.